Bien, la verdad, a ver, el equipo es consciente de dónde está, la situación en la que se está viviendo y obviamente este tiempo que vamos a tener extra, ¿no?, entre comillas, que muchas veces no puedes tener durante el torneo, pues estamos debatiendo entre jugadores, que es lo más importante, y cuerpo técnico, lo que nos ha venido faltando. Lo que el equipo ha dejado de hacer y las cosas obviamente buenas de rescatarlas, pero creo que el equipo es muy consciente, que tenemos una afición que nos da mucho y nos da para arriba. Cuando me tocó estar acá, nos da mucho para arriba el estadio, la gente asistiendo, metiéndose en el partido, ¿sabes? Obviamente para nosotros son importantísimos porque como jugador, sabes que cada equipo que venga acá tiene en la mente que la gente de Juárez está conectada. Si bien tenía mucha ilusión ahora por mi primer partido en casa, pero bueno, desafortunadamente se da lo de la expulsión, pero nada, te digo, trabajando y cada uno de nosotros siendo conscientes que eso es lo que nos va a llevar, ¿no?, la conciencia y la sinceridad de qué se dejó de hacer en este tiempo, en este arranque, y creo que es un buen momento si queremos hacer algo importante en el torneo, arrancar ahora el viernes contra Mazatlán y ser conscientes que necesitamos los tres puntos y necesitamos que la gente haga pesar nuestro estadio también, ¿no? Creo que el sentido de pertenencia que debemos de tener debe ser altísimo porque desde mi punto de vista creo que hay un respaldo de la directiva, de la dueña detrás de nosotros, si bien se están mejorando cosas, pero al final creo que uno como jugador y como ser humano en todo trabajo se tiene que adaptar, ¿no?, a lo que haya, a las circunstancias, ahorita desafortunadamente te digo, nos toca este arranque, pero te digo, cuando eres consciente y sabes hacia dónde tienes que ir y empiezas a trabajar sobre eso, creo que de a poco los resultados se irán dando, y bueno, para mí, creo que a lo largo de mi carrera algo que me ha caracterizado ha sido porque al equipo que he ido siempre he tratado de dejar lo mejor de mí, siempre he tratado de dejar, aunque sea algo pequeñito, de lo cual se me recuerda, ¿no? Y hoy en día creo que base de las cosas que he dejado a lo largo de mi trayectoria en los equipos ha sido esa entrega, ¿no? O sea, sea en los equipos que me ha estado o me ha quedado jugar en todo este tiempo de mi carrera, y eso es lo que quiero aquí, ¿no? Quiero que los jóvenes, que hay muchos jóvenes, sé que vienen más jóvenes, que me vean con esas ganas todos los días que venga de decir, ah, mira, tal vez, ¿no?, entre comillas, mira, quiere más, siempre, siempre está luchando por querer más, no se conforma con lo que ya ha hecho a lo largo de su carrera, eso es a mí lo que me gusta contagiar, ¿sabes? Y al final creo que más con hechos que con palabras lo tengo que refrendar. A ver, me ha tocado estar de los dos lados, ¿no?, de la moneda. Creo que es una profesión que te exige mucho y más porque, te digo, cuando tienes ese apoyo de directiva, de dueños, de todo, obviamente te tiene que sacar la mejor versión tuya. Obviamente, si empatizas con la gente, desde la última vez que me tocó estar acá, que entramos en Play-In, prácticamente el equipo en esa evolución ha tratado de hacer ese cambio. Obviamente, como todo cambio lleva su tiempo, lleva su proceso, pero creo que está ávida, te digo, creo que cuando nosotros logremos darle esa vuelta, que estamos ahí como que entre que le damos la vuelta y regresamos un poquito, cuando nosotros logremos darle esa vuelta, lo que te dije, tener ese protagonismo, con lo mucho que se mete esta afición, con lo mucho que la afición es y te exige, creo que todo va a ir embonando y cada eslabón va a ir agarrando su forma, ¿no? Yo en lo personal, te digo, empatizo con ellos porque obviamente no se han dado los resultados, pero sí pedir que siempre, para mí, unidos, seamos millones, seamos miles, es más fácil sacar cosas buenas y sacar resultados. Y sé que la gente de aquí es una de las cosas que tiene, ¿no? Primordial, que es esa unión. Y nosotros tenemos que hacerlo ver dentro del campo y lo que te comenté, hice mucho énfasis, el sentido de pertenencia, que la gente se siente identificada con el equipo, eso también va a ser bueno para nosotros, para que se hagan las cosas.